Bien, venimos a nuestras cuestiones, está en línea el titular de inspección general, Marcelo Cardoso. Marcelo, buen día. Buen día, ¿qué tal, Jacobo? Bien, bien. ¿Cómo es esto de la regularización de las plantas pesqueras? ¿Cuál es el universo de las plantas de fileteado en Mar del Plata que están fuera del orden regulatorio del municipio de General Pordón? Bueno, creo que es muy importante. Bueno, primero, nosotros estamos convencidos que había que trabajar y hacer más fácil justamente las habilitaciones y tratar de aquellos que envían Tremar de Plata. Por eso creo que hemos implementado estas habilitaciones. En algún caso podemos habilitarla en el primer día. Hicimos la oficina en primer comercio. Se eliminaron, en un momento dado, se eliminaron más de 200 casas y se implementaron muchos trámites. Y creo que, bueno, en este universo que tenemos que avanzar, que es una deuda histórica de conseguir justamente una regularización de distintas plantas pesqueras que hay en nuestra ciudad. Creo que Mar del Plata tiene un parque urbano muy importante, industrial, portuario, que creo que es el único en el mundo, que justo, bueno, conviven la contenididad de los vecinos con la actividad industrial y por eso creo que es importante trabajar y regularizar lo más que se pueda y por eso hemos simplificado mucho de las cuestiones y estamos tomando contacto con todas las cámaras y con todas las cooperativas. A efecto de decir que es muy fácil simplificar, algunas lo podrán hacer, otras no, y tenemos que trabajar todos juntos para un esfuerzo en esta tarea que no es fácil, pero tampoco es imposible poder realizarla, ¿no? Bueno, en general, no les digo ni que todos los días, ni que todas las semanas, pero solemos recibir muchas críticas de gente que vive en la zona, particularmente del puerto, por el tema de las plantas, ¿no? O porque, bueno, nada, o porque no hay higiene, o porque los olores, o porque el agua que derraman hacia la calle. ¿Cómo se trabaja todo eso? Creo que tenemos un contexto de poder trabajar en conjunto con distintos actores que hacen y por eso hemos conformado una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo está conformada justamente por gestión ambiental que viene a ser en el sur, la Secretaría de Desarrollo Local que está, la Dirección de Cooperativa, la Dirección General, Obras Sanitarias, Uso de Suelo, Obras Privadas, Hacienda, RM, afecta a un arquitecto y trabajar en forma conjunta. Creo que tenemos que trabajar también con el privado en forma conjunta y ir diciendo y trabajando en distintos temas, ¿no? Como usted indicó, por un lado son el agua, por otro lado también son los olores. Creo que hay que trabajar con cuestiones bastante profundas y también tenemos que trabajar en aquellas habilitaciones que se pueden habilitar y que trae, permite también a un arquitecto con los vecinos y poder tenerlo muy bien, ¿no? La seguridad también hay que decir en cuanto a cumplimiento de las normas de seguridad y seguridad y creo que es importante la habilitación, por eso estamos trabajando y dando criterios con las distintas áreas para que rápidamente podamos trabajar en este mundo, que es difícil, pero creo que no es imposible. Nosotros tenemos que llegar rápidamente e incorporar este régimen de habilitaciones, incorporar el sistema productivo y así generar más trabajo para la gente y que creo que también es importante. Bueno, le quiero preguntar por un tema crítico, por ahora aparece como un subtexto, solo citado por algunos medios, pero que existe. ¿Qué pasa con ese nuevo local de la cooperativa obrera? A ver, creo que estamos trabajando en eso, no le puedo dar nosotros porque todavía tenemos que pedir el expediente, tenemos que charlar, hay cuestiones que tienen que ver con la ordenanza, con la ley provincial, que hay una ley, la 12.573, y también ordenanzas municipales, la 18.188, y hay cuestiones también que destaca la constitución provincial donde fomenta y organiza el desarrollo de cooperativas. Creo que tenemos que trabajar en eso, en estos días estamos trabajando en las distintas áreas para dar un informe rápido y es un tema complejo, pero me da la sensación que no es así, hay que leer, estudiar y trabajar y lo vamos a tener en estos próximos días. Bien, pero quiero preguntar varias cosas, sé que esto le llega a usted al final del recorrido, pero un recorrido de obra en Mar del Plata, en Kenal Porredón, requiere de varias cuestiones. En la presentación a la que yo tuve acceso, que hizo la UCI, lo que destacan es que estuvieron meses preguntando quién era el comitente de obra, no había cartel de obra, la cuestión estaba en un expediente en puerto que figuraba a nombre de una señora que había sido propietaria del lote, recién ahora aparecieron los datos de carácter concreto, por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con la ley provincial que usted citó, pero por otra parte, yo no sé, a ver si lo pusimos ya, sí, tenemos una imagen, anoche estaba todo desplegado con el cartel Cooperativa Obrera y me dicen que ya están mandando invitaciones para la apertura, por lo tanto, hay alguien, perdóneme, perdóneme, con el expediente y verificaremos todo y ahí tomaremos el contacto y lo que me corresponde a mí seguramente rápidamente estaremos. Hay cuestiones que son de forma y de fondo y por eso hay que analizarlo y hablar a su debido tiempo. Pero Marcelo, le pregunto esto, me contesta hasta donde usted cree, usted ocupa un cargo político y tiene corresponsabilidades con la administración. ¿Quién pone semejante torta de plata para hacer esto si no tiene un aval político de que lo tiene todo resuelto? Es muy llamativo, sobre todo porque... No, no es llamativo, mire, hemos tomado... No, no, no es llamativo, mire, cuando en otras... No es llamativo. Fíjese que si miramos la administración y miramos todo lo que ha sucedido un montón de cuestiones con exenciones y todo, hay normas y le dice, fíjese que cuando yo le dije a usted del tema de la cooperativa, hay una ley provincial donde justamente habla de las cuestiones que se hacen y hay otras cuestiones que también hay una ordenancia que a lo mejor está mal interpretada y hay que verla. Por eso digo, hay que estudiar todo el recorrido, nosotros estamos casi al final, estamos teniendo el expediente y ahí tomaremos contacto y ahí diremos la realidad. Y mire que no nos ha temblado la mano cuando hemos dicho que sí o que no. No, está bien. Pero pregunto esto por una cuestión que yo no conozco. La primera lógica es que si alguien va a construir algo tiene que ir a obras privadas, tiene que hacer una presentación, tiene que hacer un tema. Según dice el expediente que presentó la UCIP, eso no se hizo en debida tiempo y forma. Pero por otro lado, para ir a un proceso de habilitación no hay que hacer un requerimiento y consultar primero, sobre todo por la experiencia que hubo en los tres locales de Carrefour que finalmente no pudieron abrirlos nunca. Ahora, esto es distinto porque estos tipos están construyendo, están poniendo una torta de plata. Ayer salieron con un artículo en su defensa hablando que son una cooperativa. Yo ahí, perdóneme, me permito decir, la COPE es tan cooperativa como el Credit Cop. Están los mismos directivos hace 40 años. La verdad que es increíble eso. Pero bueno, ya es una cuestión casi de concepción política, ¿no? Sí, por eso digo, vamos a esperar cuando venga el expediente porque usted sabe si tiene el expediente en mano, usted sabe que la ley provincial, la 263, exceptúa el mercado concentrador con fines de fruta y verdura, las cooperativas de compra minorita, lo dice el textual, las acciones de colaboración con la empresa, las redes de compra, que está prevista. Inclusive, cuando la ofenanza hace o entiende la ofenanza 12.178, habla justamente de los monopolios y las cooperativas no entrarían. Pero yo le quiero decir, no tengo el expediente para, todavía no me ha llegado, para hablar, me llegará en estos días y en estos días tomaremos contacto y veremos. Muchas de las cosas a veces, como usted dice, ha pasado y ahí tomaremos lo que está ahí y veremos lo que tengamos que decir desde el punto de vista de infección general. no le vamos, no le podemos reduir a este tema que a veces puede ser conflictivo, pero digo, bueno, tenemos que tener una mirada en contexto general para poder hablar cómo ha sido el tema del expediente. No le puedo decir lo que usted me está diciendo porque no lo he tenido todavía. Yo ya sé que está llegando al final, pero bueno, nada, se ha vuelto de estado público, todos hablan, todos dicen que no podía no preguntar por esto, Marcelo, que tenga un buen día, gracias. No, está claro, muchísimas gracias a usted. Bueno, Marcelo Cardoso, subsecretario, después voy a hablar un poquito más de este tema del local de la COPE. A mí me parece que hay gente que tiene que dar explicaciones, yo creo que hay varias áreas del municipio que tienen que dar explicaciones.